Muy bien, pero podemos, no sé, ni poner unas unas prácticas así, muy rápido, podemos hacer eso, ¿sí? Ajá, sí, algo muy práctico, ¿no? Muy bien, bueno, pero vemos toda una pared aquí de urnas y comentanos su experiencia, su experiencia, ¿cómo ha sido alguien en final? ¿Cómo ha sido alguien en final? ¿Cómo ha sido alguien en final? Gracias, Ricardo.